Bueno, no sería descabellado ese tema. Pero lo que te decía en cuanto al tema es que está bien, un representante de cada una de las empresas, digamos que de repente no pueden tener éxito en sus empresas, pero yo creo que FIFA está buscando gente que sí es empresaria, pero que algo sabe del fútbol. Que de alguna u otra manera esté involucrada. Quizás no ahora, pero en su momento lo estuvo. O quizás que son connotadas personas que han apoyado alguna otra rama del deporte, ¿verdad? O han estado también involucrados en el tema del fútbol a nivel base, a nivel desarrollo, y que de repente han tenido éxito. Entonces, no es lo mismo buscar un representante de cada una de las empresas que un representante o un conglomerado de personas que ya hayan tenido la oportunidad de trabajar en el rubro, aunque no sean parte de las estructuras del fútbol. O lo otro es quienes levantan la mano. No, porque la mano la puedes levantar vos. No, por eso te digo, porque muchas veces probablemente... Es que no es de levantar la mano. No, yo entiendo, pero habrá... Pero andan levantando la mano. Ah, pero es que eso siempre. Bueno. Y en todo rubro. ¿Qué tal encontrar? A vos te quitan mañana de este empleo, me quitan a mí, aquí van a venir a levantar la mano un montón. Porque es normal. Porque es normal. Te quitaron como futbolista, te llevaron otro ahí. Eso es obvio, siempre lo cuento. Eso es una cosa. No, lo que voy yo... Me dicen que si usted sabría a quién va a llamar, en todo caso. ¿Cómo? Me dicen que si usted ya sabe a quién va a llamar, en todo caso. Tiene que ser otro uruguayo. Y pelón, ¿también? No, no, no. ¿Igual de la alianza? No, no, no. ¡Saluda, Lucho! Y estaba joven. No, le pongo en la alianza también. También le pongo en la alianza. Saluda a Luis Espíndola. Un abrazo a Luis. Próximo fichaje de fanáticos. Ya me sacaron. No, no hay problema, no hay problema. Si no te sacaron de la alianza con tanto lateral derecho que te llevaron, fíjate, no te van a sacar de fanáticos. ¿Tendrá algún protocolo FIFA para estos casos? O sea, opción A, opción B, opción C. Ese es el detalle, o sea, si estamos hablando de, si no, en un caso exagerado. O sea, un tiempo prudencial y no encuentran las personas idóneas, como dicen, ¿verdad? ¿Qué hacen? Esa es la pregunta, si hay posibilidad de valerse de otras personas dentro de la Comunicación. Mira, yo no creo que vaya a ser un tema de gente internacional, o sea, gente internacional puede estar viniendo. ¿Pondrar un representante de cada, o sea, uno de primera, uno de segunda, uno de tercera, uno de alfa? A eso es a lo que iba, de repente quizás buscar a las personas idóneas que están en la misma estructura. Que sería más de lo mismo, ¿verdad? Sí. Que es lo que se está tratando de evitar. Entonces ahí tal vez ya no serían idóneas. Es que es por lo mismo, yo les hice esa pregunta a ustedes. Más de algún idóneo debe de haber, pero... Solo, y no lo digas, piensenlo. Yo lo veo bien complicado. De los que están en la estructura del fútbol ahora. O a lo mejor gente que... Miren, así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!